ok audio funciona ahora ver la como se tenía que hacer la tarea 1.02 la segunda tarea del primer módulo el texto el texto que se hace generando el resultado del teorema de real que la energía del potencial es menos un cierto parametro de la energía interna y cuanto explicado en clase como hemos visto el gas ideal es el gas de un gas relativista donde el teta es solo y para hacer lo calcolo para la distribución de Maxwell-Boltzman visto como hizo la distribución del gas podemos hacer lo fraterno de Dirac que había esta formulación en Bosch-Einstein y acá recordando que es mucho mayor que 1 entonces en práctica esto es G-1 es prácticamente G y esto es G-1 después había un cálculo para hierro el dato de los electrones que dice 17.138 por metro cubo cuál es la energía asociada cuál es la temperatura de Fermi y cuánto es la velocidad asociada en la temperatura de Fermi y cuánto es la velocidad asociada en la temperatura de Fermi y sobre la energía térmica más o menos para 20 grados Celsius 1535 grados Celsius 1831 grados Celsius que son temperatura ambiente difusión e ebulición de hierro y para 13 millones de grados Celsius la cara convertida de grados Celsius a Kelvin lo primero 3 sí la última no tiene sentido convertirla porque dato que son 13 millones más o menos 200-300 cambia absolutamente nada y a ver un idea a qué temperatura de hierro comienza a perder su característica metálica si pone así cuando vemos el 1 después en tanto el 2 había esto cálculo el que i fatorial dividido que i i fatorial ni fatorial con esto se el logaritmo de la probabilidad de esto se calcula y aquí tenemos un usando la aproximación de Stirling y y y recordando que el diferencial de x por el logaritmo de x más 1 diferencial de x el se pone se simplifican el se hace el mas una costante la probabilidad de proporcionar pero en una gamma diferencial esto se elimina esto se elimina porque estamos diferenciando i n que es 0 esto lo vimos anteriormente entonces es logaritmo de i más menos entonces s se simplifica y simplemente que menos i menos i ni en di porque esto menos esto se hace así el primer lo multiplicó por uno el otro por eta por beta hago lo calcolo acá va el la cosa que puede recordarse que se puede cambiar el signo simplemente para que salga de manera canónica si no habré los signos un parámetro que se cambia el resultado dato que todo multiplicó por un parámetro que el signo es igual a 0 a todo que no es bastante lineal como se me dirá que me viene rapidamente que al esto menos que es más h y la consecuencia lo tengo que no no ni que eso debido al hecho que ni tiene que ser menor que permitirá que no y me hace comparar esto con todas características que es igual que es un poco largo y el ritmo de la probabilidad de esta está con la constante proporcional no importante tanto si hace diferenciar l'organismo entonces esta costanza va zero me da esta e si nota che l'unismo era esto e ni acá invece abbiamo ni más ni menos e esto me cambia todo a estos puntos no son los demás el problema que sea positiva la parte de arriba entonces tendré que me se sale así que yo quiero poniendo que i es mucho mayor grande que uno esto es la base de la ley de Planck es un curso de teoría si hace cualquier cálculo no hacer mal a prender a hacer cálculo también observativo tendrán a ser detalles para el hierro acabo con un enlace con el master que es interesante la página que habla del gas degenerado en metales como mencionado porque el free electron model incluye un euro exactamente después se fue incluido la 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 y y la y la y tiene un metal que dice a calcular con la banda en conducción hay todos electrones y acá lo hacen por la plata y da cierto valor podemos ver es que el hierro tiene una densidad de electrones que trasvese casi perfectamente trasvese respecto a la plata 3 la densidad pervala 2 tercios la densidad pervala al cuadrato 9 la riscubica de 9 es prácticamente dosis y de hecho me viene que l'energia del doble del 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 el el del el del 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 la si puede calcular la temperatura asociada, la temperatura de Fermi, que es simplemente decir que la temperatura de Fermi la veo como una temperatura, como una energía termica siendo que la temperatura de Fermi era doble para el hierro vamos a ver que la temperatura de Fermi para el hierro es de 12 millones y medio 12 millones y 7 mundial de consecuencia pues era el otro el calculo que la pregunta era ¿cuánto vale la razón EF sobre KT para estos? que siendo que EF es K por temperatura de Fermi el científico es simplemente la razón de temperatura de Fermi del hierro es la temperatura que se quería 20 grados centígrados son más o menos 300 calmin de consecuencia viene 12.7 son 12 y 74 272 dividido 3 va 4 24 10 a la 6 el otro era un 100 entonces sumo a 120 no diviso 3 4 40 mil veces la energía la energía de el energía de la línea térmica esto en 12 7 y algo prácticamente el 2008 entonces 6 veces más alta la temperatura abajo quiere decir tiene que haber un 42 mil en sexto 7 mil veces acá en más o menos 3 mil 10 veces en menos 4 mil 200 veces en vez de Fermi y la circunstancia puede ver aunque el hierro esté en ebulición el hierro la energía de Fermi es aún mucho más grande que el térmico y con se cuenta la característica de gas de generado se mantiene para los neutrones porque aunque haya podido aumentar considerablemente la densidad o bajar la densidad aunque sea el volumen se ha doblado la simplemente que el volumen va de tres veces lo que tengo en el Fermi se vuelve solamente la mitad no que cambia mucho y a ver no cambia bien fuerte y a 13 millones de grados y y justo arriba de la energía de febri de conseguenza tenemos una perdita de la como h que ha comportamiento que ha perdido la degeneración, esto es un material de energía esterna y el doble, el mu en este caso es una energía esterna y hacen que se notan un comportamiento, digamos, en un ritmo como el de Marcel Bolls. Es una página simpática para que alguien le interesa más esta parte de la física de la materia, y también desde un punto de vista interesante porque este argumento que nos vemos con las estrellas en realidad es dado muchísimo en otro ámbito, como el de Marcel Bolls, porque el de Marcel Bolls se forza de una cierta manera, y hace todo un cálculo un poco... sobre la energía de los niveles internos. ... 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 de Fermi, que tiene aún un comportamiento similar a 10 veces claramente, prácticamente un movimiento muy degenerado, a una temperatura metálica de Fermi. No es tan fuerte, pero ya desvía bastante a una, ya a un control termínico, que no tiene tan valiente como un exponencial. Un exponencial tiene concapacidad constante. Acá se nota que tiene una condición de concapacidad, que entrará a un punto de estrella, que sigue acá. Y no se cuenta cambia la concapacidad y que no se cuenta cambia la concapacidad. Es decir, es parcial de generación en la transición. Acá, en Fermi, se me dice, cuando hay otra temperatura fermia en la transición. Estirando el contacto, ahora, porque, como es por el techo igual a 1, lo vamos a ver. De consecuencia, tenemos esto. Esto quiere decir que la variación del nivel potencial es menos con la energía interna, o de vista invertido. Cuando hago variar la energía potenzial, con tracción y expansión, la energía interna varía exactamente en manera igual. De consecuencia, es como un velocista en una energía interna sinética y el potencial pasa de uno al otro. De hecho, la energía total es elevada a ωs, y siendo que es solo uno en el contexto del otro, eso es 0, eso quiere decir que la energía total, la variación temporal, es 0. Pero eso también quiere decir que esto, digamos, requiere un movimiento parabolico, en el sentido que puede llegar a una energía potenzial 0, que es infinito, teniendo la velocidad a 0. De consecuencia, es un sistema que puede expandirse completamente, llegando a tener la energía interna a 0. De consecuencia, es un sistema que puede expandirse en la energía, que es un poco difícil, porque es un poco difícil, porque, siendo que esto depende de la temperatura, debería de la temperatura a 0. Pero no es exactamente el sistema Atalu, no es exactamente el sistema no Atalu, porque no es que va con explosión, esto debería enfriarse completamente, pero, digamos, hay esta consideración que se pone ver, y además, en este caso, no hay luminosidad, porque se L es proporcionada a la variación de energía total, que es 0, de consecuencia, un sistema de este tipo se contrae o se expande sin perder energía en uno, de la variación de la velocidad, diferente del gas en una estrella que hemos visto, que contraendose, mitad va en una pie interna y mitad va perdida, y de consecuencia va en la luminosidad. Esto era nada de particular, digamos, lo primero era acostumbrarse uno, lo primero a, con las observaciones que hemos hecho, con las simples ecuaciones relacionadas con la energía, como se calcó la energía total como es, y, digamos, reflexionar, ¿qué quiere decir que la energía, la variación de energía una es la opuesta del otro? Quiere decir que, de consecuencia, según la baja en una cierta cantidad, la otra sube de la misma cantidad. Estamos bien equilibrada. Ok? E, por ejemplo, no. Si puede, tranquillamente, retoverla en un modo classico, porque en una manera classica, tecnicamente, la energía definitiva es una costante, si puede saber, por ejemplo, que sea, por lo menos, cuando alguna derivada, siendo la energía total, es constante. No varía, si no tengo dissipación. Ed es el clásico, como si hace el calco con el potencial de la mecanica newtoniana. Esto, digamos, es un calcolo teorico que permite que yo tenga esta probabilidad, algo, en donde yo tengo la, mi distribución conectada, y, de consecuencia, si puede, anche, ver en los detalles, esto que viene del principio del setón de Powings, y, que me causa, de consecuencia, de tener un, quel más uno que, por lo tanto, me cambia la característica cuando la energía determinada es mucho mayor que la energía determinada. y acá, bueno, no es un clásico, pero también es muy interesante ver estos detalles, la forma no viene de la nada, y además hay un cálculo, porque en cualquier ambito, es un concepto teórico que es práctico o no. Puede interesarle ver cómo va a caracterizarlo. Desde un punto de vista quiero decir que si yo pongo el hierro en ebullición, su capacidad de conducción de calor y conducción eléctrica funcionan perfectamente, son los que conducen, o la manera general será diferente, obviamente, etc. No es un terror, porque el gas de eléctrones que es desgenerado continúa a ser el gas de eléctrones desgenerados. Ok, y acá terminamos.